¡Ay! ¡Ay, doctor! ¡Efermero está! ¡Dóctor! ¡No, rico! ¡Rico! ¡Caballero! ¡Oye! ¡Doctor, enfermero, por favor! ¡Dejen la gozadera ya, caballero! ¡Te lo suplico! ¡Que me tienen tirado al abandono! ¡Es verdad que te tengo tirado al abandono! ¡Ven, date un trajito! ¡Mira, estamos viejos! ¡No caño! Como tú me bajas al alcohol y estamos en plena cirugía por tu madre. ¿Qué cosa es esto? Señores, por favor, voy a coger una infección aquí adentro. Niño, cállate, que no vas a coger una infección. Tú eras ahora. ¡Me quemaste, chica! ¡Esto te caliente! Eso es agua hirviendo con cloro, niño. Yo limpio mi casa con eso y me daño una bacteria para fumar. Mira, oye, fíjate lo que te voy a decir. Yo necesito... ¡Cuidado con el pelo! ¡Cállate! Yo necesito que tú te cedes. Sí, ok, escéate, escéate que, mi hermano, tú estás seguro. Ay, hablando de seguro, se me había olvidado. El seguro de él es Obamacare. ¿Cómo? ¿Tú te vas a decir que el seguro de él es Obamacare? ¡Chica, cómo tú no me habías dicho nada! ¡Ay, mi amor! ¡Estás loca! Déjame ver eso para leerlo. ¡Ay, qué pesta jupiña! Tienes robos. ¡Ay, mira, mira! ¿Qué falta? Ay, no te falta que tú leas bien eso porque yo apliqué por internet y pagué mi seguro de Obamacare. Ya está bien. Oye, pero ¿qué es esto? ¿Qué cosa es? Fíjate, esto no te va a llevar a anestesia. ¿Cómo es que no? No, esto no te va a llevar a anestesia. Esto no te cubre la anestesia. ¡Eh! ¡Anestesia! ¡No te cubres la anestesia! No te la cubres, ni tampoco cubres guantes, ni tapabocas, ni nada de eso. Esto es a mano limpia esto ahora. Cuidado. Cállate la boca. Oye, equipo, equipo, mira la arteria esa que tú le has reventado a ese hombre. ¡Ay! ¡Lo vas a matar, niño! ¡Qué asco! ¿Qué fue? ¡Lo vas a matar al hombre ese! ¡Qué me conozco! No, no, sutura no, sutura no. ¡Dáeme! ¡Oye, gracioso! ¡Tráeme una! ¡Oye, me da la boca! ¡Cállate, que me atormenta! ¡Me atormenta! ¡Está bien! ¡Tráeme la apresilladora! ¿Por qué esto está aquí? ¡La vaga! ¡El Obama Care no cubre esa! ¡Ay! 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 ¡Eso es un besículo, caballero! ¡Eso me duele! ¡Ustedes me quieren explicar a mí qué carajo cubre el Obama Care! ¡Te cubre! ¡Te cubre! Mira, te cubre la vesícula y la pérdice. ¿La pérdice? ¿Cuál de las dos tú quieres que yo te salga? Yo no quiero ni vesícula ni pérdice. Yo lo que quiero es que me hagan el trasplante de riñón. No te puedo hacer trasplante de riñón. Porque si no me lo hacen... No te lo puedo hacer porque no te cubre. No te cubre. Mira, aplica de nuevo en la página web esa. Y cuando tú vuelvas, yo te lo pongo para atrás. ¡Ay, Dios mío! ¡Me estás matando! ¡Socorro! ¡Cállate la boca! ¡Cállate! ¡Ay, doctor Melo! ¡Que se escucha la gritería de allá afuera! ¡Doctor Melo! ¡Ay, Dios mío! ¡Ayúdeme, que me estás matando! ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¡Ay! ¡Vete, que no le cure, lo va a maquear ese! ¡No se lo cure ese viejo! ¿Y dónde están los papeles, don Melo? ¡Eso! ¡Ay! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Fera tu momento! ¡Ay, Dios mío! ¡Yo lo metí allá adentro! ¡Se lo metí detrás del hígado! ¡Pero cómo me va a meter los papeles dentro de la barriga! ¡Lo sacaste por el aro! ¿Qué hiciste? ¡El Obama que él lo dice clarísimo! ¡Atiéndeme! ¿Dónde está? ¡El Obama que él lo dice! ¡Míralo aquí! ¡No se lo sanan de memoria! ¡El tonto está lleno de sangre! ¡Revísalo! ¡Porque el problema es que se lo metí por aquí y se le salió por atrás! ¡Tilo! ¡Que aquí lo dice en el inciso 4 de la página 3! ¡El trasplante está cubierto! ¡Le pones el riñón para atrás! ¡Méntele el riñón! ¡Ay, muchísimas gracias, doctor Melo! ¡Váyanse a la boca! ¡Qué te va a hacer el riñón! ¡Váyanse a ir para atrás y echar eso para allá! ¡¿Eso qué?! ¿Cómo tú sabes que eso no lo cubre? ¡A ver, dime! ¡Porque aquí lo dice la letra chiquita! ¡Ay! ¡Si el paciente no tiene padecimiento de ningún otro que el hospital! ¡El trasplante procede! ¡Caballero! ¡Y cómo yo sé que el trasplante procede! ¡Porque yo no me voy a responsabilizar con eso, chicos! ¡Oye! ¡Me vas a dar un golpe! ¡No, espérense un momentico! ¡Háganle una llamadita a Obama, caballero! ¡Que te calles la boca! ¡Que Obama no pueda atenderte ahora! ¡Esto se sabe rapidísimo! ¡¿Cómo?! ¡Mira! ¡Ay! ¡No! ¡Hipersensibilidad nerviosa esa! ¡Hipersensibilidad nerviosa! ¿Se acuerda? ¡Ahí! ¡Vaya! ¡Mira el hígado! ¡Ay! ¡Mira el intestino! ¡Ay! ¡Yo no sabía eso! ¡Ay! ¡Ay! ¡Mira! ¡Ay! 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 ¿Cómo tú dices que se llama el sen... ¡Hipersensibilidad! ¡Come mierda! ¡Tú no estás oyendo! ¡Hipersensibilidad! ¡Porque te estás poniendo guapito! ¡Mira! ¡No! ¡Le dice a mamá que venga a salvarte! ¡Ya mamá, muchachos! ¡Mira! 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 ¡Aplica de nuevo! ¡Te voy a meter esto en el vaso! ¡Aplica de nuevo y después ven que yo te... ¡Ay! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Hombre! ¡Esta gente son unos carniceros! ¡Y me llevo una joder! ¡Ay! ¡Ya tienes... ¡Esa es un piña! ¡Ven acá mi vida! ¡Cómo tú te llamas! ¡You see me! ¡You see me! ¡Ande favor! ¡Porque tú no me coces que esta gente me ha dejado! ¡Estás loco niño! Si usted es a punto de empañarme, yo no soy enfermera, yo era la querida de Marrero. ¿Qué? ¿El doctor Marrero? ¡Niño no! Marrero era el primer actor, el galán, director y escritor de cubana televisión. ¡Mira! ¿Y por qué tú no me lo llamas? No, porque Laura está en una situación que no puede. Pero bueno, lo que le da es la condición a yo. ¿Qué voy a hacer? Bailarte aquí para que te pongas mejor. ¡Auxilio! ¡Auxilio!